Muchas gracias, nos venimos hasta la sala Nelly Goitinio del Sodre. Vamos a saludar a Fernando Couto, el director de espectáculos del Sodre. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad nuevamente. Bueno, acaban de hacer un lanzamiento de este festival de carnaval que se viene. ¿Qué nos podés contar? Sí, bueno, es una tercera edición de esta propuesta que surgió ya hace, bueno, como digo, hace un par de años. Que ha venido creciendo y que propone un ámbito diferente para presentar los espectáculos de carnaval en forma completa. Y además se realiza lunes, martes y miércoles que con el fin de no interferir con lo que son los escenarios barriales. Se presentan dos conjuntos por noche con actuaciones completas a partir de las 20 horas con entradas populares también. ¿Cómo hicieron para definir la programación? Bueno, la programación surge de la liguilla del año pasado, o sea, del año anterior. En este caso, los clasificados en la liguilla en 2023. Y si por alguna razón hay alguno de los conjuntos que no está, que se da, todos los años se dan dos o tres conjuntos que no están, esos conjuntos se suplen de acuerdo a la lista que hay de la premiación del año anterior. Entonces esto, digamos, de alguna manera ya está previsto de que en función de eso se hace la programación del año siguiente. Es nuestra intención y expectativa poder en algún momento aumentar y que se presenten todos los conjuntos de carnaval. Decías que hace ya varios años que vienen haciendo este festival. ¿Cómo es la respuesta del público? Bueno, esta es la tercera edición. En las dos anteriores, de un año al otro, se duplicó el público. O sea, lo que es una señal, un indicador enorme, o sea, fuertísimo. Y está generando un punto de referencia para esta propuesta de espectáculos que tienen, en particular se presentan en una sala cerrada, con las mejores condiciones técnicas y de forma completa y con una comodidad para el público que hace que personas que por ahí no puedan ir a un escenario, sí puedan venir a presenciar estos espectáculos en nuestra sala. Todos aquellos que quieran comprar las entradas, ¿dónde pueden hacerlo? Las entradas están a la venta por Ticantel y en Boleterías de la Sala, que está abierta, acá en 18 de julio, 9.30, esquina Convención. Y salen, en este momento hay entradas anticipadas que cuestan 360 pesos. Y también contamos con dos abonos, uno por 12 noches, o sea, por todo el ciclo, y otro por 6, con 30 y 20% de descuento. Bueno, así que hay que entonces aprovechar los descuentos, está bueno ese dato que pasabas del abono. Sí, además se puede comprar por web, o sea, se puede comprar por web, tanto los abonos como las entradas para cada instancia y en las boleterías. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos. Quedan todos invitados a los que quieran venir a este festival de carnaval que se va a desarrollar acá en la sala Nelly Goitiño. Volvemos al piso. Bárbaro, Nadia, muchas gracias. Hasta mañana. thena. thena.